Muy bien, vamos chicos a ver este tema rápido. Primera línea, invoco o hago la importación de la librería que acabé de instalar, que es mysql.conector. Y muchos me dirán, bueno profesor, suficiente para traer esa librería a mi código. Sí, es suficiente lo que estoy sombreando, pero por qué usted pone acá as y pone la palabra mc, bueno, la palabra mc, ¿no? Porque yo quiero ponerle un alias a este mysql.conector, o sea, como un apodo, como un sobrenombre, y le solamente le pongo dos letras. ¿Por qué le pongo dos letras? Pero no estoy llamando a todo esto. Entonces, en el momento que yo quiero llamar a todo este nombre, simplemente le llamo con el alias, ¿ya? Y aquí viene lo que ya hemos hecho toda la vida, en este curso. Hemos creado una clase, hemos creado un método, hemos creado un, este, ¿cómo se llama? Un parámetro. ¿Y qué parámetro va a recibir? El nombre, la base de datos. ¿Y por qué pone como parámetro un nombre? Porque, chicos, una aplicación puede estar conectada a diversas bases de datos, no solamente a una. Yo puedo tener, por ejemplo, el módulo de seguridad en una base de datos, pongo base de datos de seguridad. El modo de inventario, pongo otra base de datos de inventario. Entonces, yo de esta manera puedo invocar a la base de datos, distinta base de datos, y poder usar sus tablas. ¿Alguna pregunta está ahí o no? ¿Está claro? Creo una variable, un objeto nulo, porque ese objeto nulo al final lo voy a hacer que me aplique la conexión. Primero, si yo creo un objeto, segundo, creo un diccionario. ¿Se acuerdan que yo le dije, vamos a trabajar con diccionarios? Pero lo voy a hacer de una manera simple. ¿Y qué va a hacer este diccionario? Este diccionario voy a crear para poner como valores las credenciales de mi base de datos. Ejemplo, pongo la primera clave, el host, y pongo como valor el local host o pongo la IP. O sea, ¿en qué lugar está conectada mi base de datos? ¿Está un servidor aparte de mi máquina, donde está la aplicación, o puede ser el local host? Puede ser en la nube. Ya depende en dónde esté ubicada su base de datos. Pongo el puerto, ¿en qué puerto se va a conectar el servidor de mi base de datos? El típico, aquí localmente lo tengo instalado en el puerto 3306. Otros pueden haber este instalado en el 3307. 5502, ya depende de la configuración que ustedes hayan dado al momento de instalar su MySQL. Viene el user, el usuario. El típico que viene por defecto en MySQL es root. El password sí, ustedes configuran. Yo le puse 1, 2, 3, 4, y al final le pongo en qué nombre de base de datos me voy a conectar. Cierro el diccionario, y aquí llamo a este objeto, cone, ¿verdad? Y si ven que aquí yo llamo a MC. ¿Por qué yo me he puesto MC aquí? Yo puse MC acá arriba para evitar llamar todo esto y simplemente llamar a la librería por su alias. Entonces, yo llamo a la librería por su alias, para no estar poniendo MySQL, .connect, .connect. Yo simplemente llamo por su alias y llamo al método connect y envío las credenciales, que sería un diccionario. ¿Y por qué yo pongo los dobles asteriscos? Los dobles asteriscos hacen referencia a un diccionario. Si yo pongo un asterisco, una lista o una tupla. ¿Ya? Y al final retorno la conexión. Entonces, aquí mi código de prueba lo que hago es crear un objeto de prueba. Y aquí lo que hago es poner un print. ¿Por qué pongo un print? Porque recordemos que este método al final me retorna algo. Y ese valor que me retorna lo puedo representar o lo puedo imprimir en pantalla mediante el print. Entonces, creo mi objeto, llamo al objeto, y llamo al método connect, que está aquí. Y aquí pongo el nombre de la base de datos. Clic derecho, pongo run. Y aquí me va a aparecer, ¿verdad? Impreso una representación del objeto. ¿Qué pasa si yo pongo una base de datos que no existe? No se ejecuta. No, sí se ejecuta. Sino que te sale algo. ¿El error qué? Los errores. Pero te aparece acá abajo el error explícito. ¿Qué dice aquí? Del puerto. El error es que donde está en el puerto donde dice segundo K, que es el error. No, ¿qué dice según usted? No. El puerto. Base de datos segundo K. Base de datos desconocida. Segundo K cuatro. Cuatro. Si yo retiro esto, yo vuelvo a ejecutar, todo es felicidad. ¿Alguna duda? Muy bien. Quedó pendiente poner un trial except. Recordemos que cuando usamos base de datos, pero usábamos el tema de archivos, ¿se acuerda que yo dije que hay un riesgo de que ocurra una excepción? Entonces, aquí después del diccionario voy a colocar un trial. Pongo dos puntos. Perdón. Pongo dos puntos. Este código ya está dentro de ese trial. Y aquí pongo el except. Y aquí voy a hacer una configuración de excepciones. Entonces, yo llamo al objeto MC que estaba acá arriba. Entonces, yo había puesto MC, lo había renombrado porque no quiero estar llamando todo esto que es muy... Tiene muchos caracteres, ¿no? Entonces, pongo MC punto, llamo aquí al elemento errores. Y le llamo a programming error, ¿no? Algún error de programación en este código. Voy a seguir poniendo más cosas. Vuelvo a llamar aquí MC punto, llamo aquí a interface error. Y ahora, lo mismo que hice aquí arriba, lo hago acá. Todos estos errores que me van a aparecer, en el caso que sea, los voy a renombrar con la palabra ex, decepción. ¿Verdad? Y aquí voy a poner un print, ¿verdad? Pongo un print. Y recordemos que ex es un objeto. Y para poder imprimir el error o la excepción, lo debo convertir el objeto a un valor string. Entonces, yo digo que aquí, cada vez que me ocurre un error, yo voy a imprimir por pantalla o por consola el error. Entonces, yo vengo aquí y ejecuto. Aquí, como no hay ningún error, no pasa nada. Pongo una base de datos que no existe, ejecuto. ¿Qué pasó aquí, mi estimado? ¿Qué me apareció? Chicos, antes de proseguir con lo siguiente, vamos a hacer las operaciones cruz. Entonces, el primer código va a ser que de la carpeta DAO, el paquete DAO es conexión. Muy bien. Entonces, este código ya está probado y este código lo mandamos a dormir. Mandamos a que descanse. Entonces, este código no se toca. Simplemente demuestra. Entonces, pongo clic derecho. ¿Ya? Clic derecho y me voy para, este... Para DAO. Pongo clic derecho. Pongo new. Pongo Python 5. Aquí voy a crear un nuevo archivo, un nuevo módulo. Pongo cruz. Le voy a poner aquí, creo que usuario. Ya. Cruz usuario. Pongo enter. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Déjame, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien? Qué bueno, quiero poner. Como archivo. ¿Se acuerdan que poníamos archivo, etcétera? Entonces, lo primero que vamos a importar aquí es, este... From dominio, porque vamos a trabajar con la clase usuario. Punto entidades y por asterisco. Muy bien. Vamos a importar aquí, este mysql.connector.as.mc. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Vamos a importar el paquete DAO con su archivo conexión. Importamos todo lo que está aquí. Entonces, ¿por qué importamos entidades? Porque vamos a utilizar esa clase usuario, estas entidades. Lo que utilizamos mysql.connector, porque vamos a hacer... Las operaciones CRUD, insertar, actualizar, etcétera, ¿no? ¿Por qué llamamos a DAO.connection? Porque nosotros vamos a llamar a la conexión. Vamos, cada vez que hagamos una operación CRUD, vamos a conectarnos. ¿Alguna pregunta está ahí antes de proseguir con la clase? Entonces, vamos a proseguir creando la clase usuario. Ponemos CLASS. Ponemos aquí CRUD. USER. Y USER. Dos puntos. Vamos a crear un método constructor. Ponemos DEF. Ponamosle este... No le vamos a poner ningún parámetro, porque... Dentro del método constructor, vamos a crear un objeto de instancia, o yo lo llamo variable global, de conexión. Entonces, mi objeto que me va a ayudar a la conexión va a ser CRUD.connect. Entonces, yo llamo aquí a mi clase, al método constructor de la clase conexión, y creo mi objeto, o creo mi instancia. Entonces, como primer parámetro, como primer paso, después del constructor, yo voy a crear un método para insertar usuarios. Entonces, esta vez, ya vamos a insertar registros, ya no desde MySQL Workbench, sino desde Python. Entonces, pongo aquí INSERT USER. Este señor va a tener dos parámetros. ¿Cuál va a ser el primer parámetro? El nombre de la base. Segundo parámetro va a ser una tupla. Los datos que vamos a guardar en la base. ¿Alguna pregunta, chicos? Está ahí. Estos datos, vamos a ingresarlos directamente desde la base. Perdón, desde Python. Esto fue una demostración directamente desde MySQL. Bueno, entonces, vamos a proseguir aquí a desarrollar la programación. Entonces, voy a crear una variable de tipo string. Y esta variable me va a servir para mostrar un mensaje al final. Si yo inserto, si yo inserto, ¿cómo se llama él? De manera correcta los datos me va a salir grabados con éxito. O si no, me sale una excepción, un error. Entonces, como estamos trabajando con excepciones, pongo try y procedo de manera normal a construir el código. Pongo aquí un objeto local del mismo método, pongo con. Y digo que este objeto que he creado sin ningún self, el local, va a obtener el valor de la conexión que voy a hacer en este momento. Pongo self. Y recordemos que este objeto es el que me ayuda a la conexión. Pongo self.cone. Y llamo al método conecta. ¿Y qué voy a enviar aquí? Voy a enviar el nombre de la base de datos. Pongo base. Ahora, muy bien. ¿Qué sigue? Voy a crear un cursor. Y muchos me dirán, ¿qué es un cursor? Un cursor es un objeto, un elemento que me ayuda a recordar todos los objetos de mi base de datos. En donde yo también puedo, me permite hacer transacciones de base de datos. Y son consultas, inserciones, actualizaciones, delete, etc. Entonces, yo pongo aquí, creo mi objeto cursor, pongo cursor 1, llamo al objeto local con punto y llamo aquí al método cursor. Entonces, cuando yo me conecto de manera correcta, cuando yo llame al objeto con y llame a su método cursor, este de aquí me va a devolver un objeto para poder trabajar en mi base de datos. Siguiente paso, voy a crear aquí, verdad, mi script de MySQL. Ya, entonces, cuando nosotros vimos acá, y usted con su docente de base de datos, ¿cuál sería el script o sentencia para ingresar registros? Ese es el proceso que no puedo pronunciar. ¿Qué es el tema? Se dice inton, nombre de la base de datos, como aquí de usuario, vamos a ver si se llama usuario. Sí, se llama usuario y tenemos usuario, password, no, a ver, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ya, pilas, me ayudan ahí, usuario, password, nombre, pillamos. Entonces, siguiente paso. Vamos a ponerlo en los campos que vamos a insertar. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Usuario, password, Imagino que debe ser nombres, apellidos. Aquí le voy a poner un enter, ya, sí, porque sale muy largo eso después. Aquí le voy a poner el más. Ya, voy a dejar abajo el más. Aquí es el más. Ya, apellidos, pongo aquí, déjame ver qué más era apellidos. Era aquí, correo, profesión y estado. Correo, toma, profesión, toma, estado. Creo que algo más me falta aquí, parece, sí, me falta esto. Ajá. Ya. Entonces, de esta manera cerramos este... Antes que nada, quiero hacerlo bien. No me está poniendo correctamente. Ahí, bueno. Muy bien. Entonces, ponemos usuario, password, nombre y estado. Después sigue la palabra values. Sigue aquí, ¿verdad? Este... El paréntesis. Y ponemos que los valores van a ser siete valores. ¿Y cómo se representan los siete valores? Entonces, de la siguiente manera. Porcentaje S, coma, porcentaje S, siete veces. Vamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete. Y cerramos esto. ¿Ya? ¿Alguna duda estadística? Voy a insertar en la base de datos. Y muchos miran, bueno, profesor, ¿de dónde provienen los valores? Provienen desde la tupla datos. ¿Y en qué orden debo poner los valores en la tupla datos? Debes poner en el mismo orden que está aquí. Ejemplo. En mi tupla datos, posición cero, voy a poner el valor de usuario. Posición uno, pongo el valor de password. En ese orden debes poner. No sé si está claro. Ibarra. Vamos. Ya que tenemos el script. Ayúdenme. Ya, gracias. Ya que tenemos el script. Entonces, vamos a insertar en la base de datos. Llamo a cursor, que es mi objeto. Llamo punto y llamo a execute. ¿Y qué pongo dentro de execute? Pongo dos cosas. Pongo la sentencia SQL, que es, se llama SQL. ¿Y qué vale pongo? Pongo la tupla o lista de datos. Entonces, resumen. ¿Qué hace esto? Llamar a este insert, colocar los datos de la tupla en el orden como está escrito aquí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre esto? Una vez ya ejecutado el query, llamamos al objeto conexión y vamos a hacer la confirmación. Perdón, es commit. ¿Qué es el commit? Para, se puede decir, para rematar o terminar la confirmación de la transacción. Si no ponemos commit, no se va a insertar en la base de datos. ¿Qué va a seguir después? Llamamos al objeto conexión y aplicamos un close. Cerramos. ¿Y qué hacemos después? ¿Y qué hacemos después? Recordemos que aquí tenemos una, tenemos como se llama, una variable de tipo string, que sirve para presentar algún tipo de mensaje, ¿verdad? Y ponemos aquí msg y le damos un valor. Aquí vamos a poner lo siguiente. Bueno, ya depende de cómo lo quieran poner. Le vamos a poner aquí este registro exitoso. Y le vamos a poner aquí el número de registros. Ponemos más. Ponemos aquí y llamamos al objeto, perdón. Vamos a convertir un valor entero. Ponemos str, llamamos al objeto cursor, punto, y llamamos al elemento, perdón, al elemento rowCount. ¿Qué quiere decir? El número de registros que se guardó en la base de datos. Ya, ponemos aquí más y ponemos aquí, de pronto, algo que represente de uno a muchos, ¿no? Ya. Aquí mejor le voy a poner el, este símbolo. Muy bien. Ya toca cerrar lo que dijo Sánchez o lo que dijo Chalá, este, Juan Chilán. Cerrar este strike con un excepto. Ponemos excepto. Llamamos al alias de la librería, ¿verdad? Ponemos punto. Llamamos al elemento errores. Punto. Y aquí llamamos al elemento integrity error. Que nos va a controlar alguna excepción al momento de insertar en la base de datos. Ponemos A si ponemos el ex de excepción. Y aquí le ponemos msg igual. Y vamos a convertir, ¿verdad? El error a través del objeto ex, que es una excepción. Lo convertimos en screen. Y al final, le va a retornar un mensaje. Que puede ser, registro exitoso con el número de registros que se afectó. O me puede presentar al final una excepción. Y nos toca hacer la prueba. ¿Alguna duda antes de hacer la prueba con este método? Si no hay dudas, entonces vámonos al siguiente paso. Vámonos al paso de la prueba. Aquí siempre se desarrolla el código y se prueba. Ya. Entonces, aquí yo ejecuté esta parte de aquí y me hice el registro exitoso. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí vuelvo a aplicar el select. Y aquí está. Ibarra, 777, Renato, etc. Ibarra, futbolista, activo. ¿Qué va a pasar? Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo intento ejecutar el mismo código? O sea, los mismos datos. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a insertar o no? Vamos a ver si se acuerda. No inserta. ¿Por qué? ¿Por qué no va a insertar? Vamos a ver si se acuerda. Hay que ser un usuario diferente. Ibarra 22 y Ibarra 21. Pero Ibarra 23 ya no puede ser porque ya está creado el usuario. Mira lo que me parece el... Lo que me retorna ese método. No, eso es lo que me parece el indicado ya. Exactamente. Entonces, aquí vamos a poner otra cosa. Vamos a poner aquí... Creo que es... Arteaga. 11-11. No recuerdo el nombre. Creo que es Valesca. Creo que es Valesca. Creo que es Valesca. Creo que es muyblorante. Creo que es Valesca. Flvania. Creo que es Valesca. Sí, verla. Vean, La masa es Valesca. Pongo aquí Hotmail Ya vamos a ver aquí, pongámosle Desarrolladora Ya, vamos a ver si ejecuta esto Volvemos a ejecutar Y me sale que el registro ha sido exitoso Volvemos a ejecutar el query Y aquí me sale que Valesca Arteaga Ya está en estos momentos registrado En la tabla de Depayto ¿Alguna consulta chicos sobre esto? Te quito uno de estos Yo no te lo voy a decir, te voy a decir Depayto Y creo que usted mismo lo diga ¿Qué te salió aquí? ¿Qué palabra clave es aquí? No todos los parámetros se están usando para... Ya El porcentaje ese que representa según estas palabras en inglés ¿Qué es un parámetro? ¿Alguien que le ayude a Ibarra? ¿Qué es un parámetro aquí? Yo le quité uno ¿El carácter de la...? No es un carácter De la... No es un carácter por si acaso ¿Qué es? ¿Qué es un parámetro? Ya deben saber ustedes chicos Porque esto es tema de primer nivel con funciones Si yo pongo esto Perdón Es así Vuelvo a ejecutar ¿Qué pasó acá? ¿Me ocurrió el error o no? ¿Me ocurrió el error o no? No Porque yo le puse un ID diferente En conclusión Ibarra y lo demás Si sigue sin entender Estos porcentajes F Representan cada valor Que se va a guardar en la base de datos Si yo tengo aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete campos ¿Cuántos parámetros deben estar aquí? Siete ¿Y si tengo cinco? Cinco Ya ¿Alguna pregunta o no? Ya ¿Alguna duda de los demás chicos? Miren que En los personajes chicos yo más aprendo de los errores Que de los aciertos en programación Y por eso que yo le puse Le quito un parámetro Y vamos a ver qué pasa Y el mismo Parcher te lo dice Y chicos ya deben saber a estas alturas Que un parámetro Es equivalente a un valor O O O a un argumento Ya ustedes ya no deberían preguntar qué es un parámetro Porque Ustedes se van a topar Con este mismo tema parecido de parámetros O argumentos En Diyango Diyango es mucho más complejo que Lo que estamos haciendo ahorita Esto de aquí es para bebés Ya Muy bien ¿Alguna pregunta? Este con una clave primaria Pero Si de pronto yo quiero saber Yo soy un Un usuario del sistema Yo quiero saber El usuario Víctor Víctor El presidente O Víctor Castro ¿Qué datos no más tiene? Entonces Para eso Yo voy a crear un nuevo método Pongo aquí Def Pongo GetUser Coma Pongo base Y aquí también pongo Datos Entonces Voy a aplicar Algo muy parecido Pero un poco distinto Aquí no voy a hacer ningún insert Aquí voy a hacer Una Como dice la palabra Una consulta Entonces Vuelvo a crear un objeto Vuelvo a crear un objeto Pero en esta ocasión Es un objeto nulo Algo muy parecido A lo que hacíamos nosotros Con los métodos Para buscar un usuario Sino que en esta ocasión No lo vamos a hacer De un archivo Lo vamos a hacer De una base de datos Entonces Pongo el trial Como aquí Hago lo mismo Yo lo voy a tomar en el examen Créame un método Para obtener Para consultar Etcétera Y se van a topar Que hay muchas cosas Muy similares Por ejemplo Ponemos Con igual Le vamos a Sel.cone Punto Conecta Esta misma línea De código Lo repetimos Acá Es igualito Entonces No deberían ustedes Asustarse Simplemente Memorizarse Cuatro o cinco líneas Lo demás es El pan comido Pongo Creo un objeto cursor Cursor uno Perdón Cursor uno Pongo igual Y llamo a con Punto Y llamo al cursor de nuevo Entonces Yo aquí voy a hacer La consulta Voy a hacer un query Pongo Escribo Un nombre De una variable Le pongo query Y aquí voy a hacer En cambio El script Para hacer consultas En SQL Con que script Se hace Con que sentencia Vamos a ver Si se acuerda Bien Ponemos aquí Select Asterico From El nombre De la tabla Pero como No va a ser un query Común y corriente Va a ser un query Con filtro Porque yo quiero saber Si ese usuario existe O no Y cuáles son sus datos Entonces Pongo aquí Usuario From Y como tengo una columna Que tiene el mismo nombre De la tabla No hay problema Pongo usuario Usuario Escribo mal Usuario Igual Ojo Aquí también le envío Parámetros Lo que elijo y barra ¿Qué significa ¿Qué significa ese porcentaje S? Un valor O parámetros Pongo Porcentaje S Quiere decir Que aquí chicos Ningún valor En absoluto Lo estoy enviando Quemado ¿Qué es quemado? Lo estoy Mandando de manera Explícita Mediante una concatenación O mediante El nombre Explícito De un valor Yo lo mando Por parámetros Y eso es la manera Más segura Que se debe hacer Siguiente paso Siguiente paso Pongo cursor ¿Verdad? Pongo punto Execute Ya saben ¿Cuál debería ¿Qué parámetros Voy a poner aquí primero? Query Porque Query Es un script De SQL Bueno Así lo puse yo Segundo Datos Ya Le pongo datos Datos Son los parámetros Que me van a dar Para manipular Mi query Siguiente paso Y aquí viene La parte Que marca La diferencia Con anterior Yo anteriormente Había puesto Un commit Un close Etcétera Pero aquí Va algo diferente Yo voy a obtener El resultado Mediante Una dupla Ojo Cuando trabajo De esta manera Con base de datos Con Python La base De datos Me devuelve Perdón Si la base de datos O la consulta Me va a devolver En una matriz De una dupla No en lista Sino en una matriz Entonces Por defecto Me va a devolver Una dupla Entonces Result Va a ser una dupla ¿Ya? Entonces Y mediante ¿Qué objeto Me va a devolver Me va a devolver ¿Cómo se llama? La dupla Mediante El objeto Cursor Y voy a llamar El método Fet ¿Y para qué sirve Ese método Fet 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 Te va a devolver El resultado De la consulta ¿Está claro chicos? Entonces Después que yo Ya Yo haya Obtenido La consulta Pero La consulta Puede ser Que me haya salido Vacía Que no haya tenido Ningún resultado Puede ser Es posible Entonces Después de Obtener La consulta Cierro la conexión Muy bien Y ahora ¿Qué van a hacer? Voy al siguiente paso El siguiente paso Va a ser Validar El tamaño O el tamaño O el número De filas De la dupla Entonces Yo digo Mediante la función LEN ¿Verdad? Mediante la función LEN Yo voy a medir Cuántos registros Tiene Y voy a decir A ver señor Si El tamaño De mi dupla Es mayor a cero Quiere decir que Viene con Viene con Registros ¿Qué hago aquí adentro? Como estamos trabajando Con programación Entre objetos Llamo A este objeto Nulo Lo llamo Y digo Bueno Llegó tu hora Vamos a Crear un Un objeto Una instancia Y lo vamos A colocar Los resultados Según Como venga Y muchos Dirán Bueno ¿Y cómo usted Va a adivinar Cómo usted Va a representar Cada celda Que son Celdas Celdas Son lo que voy a mostrar En este momento Lo que voy a poner Por ejemplo Esta es una celda Esta es otra celda Esta es otra celda Etcétera Y cómo me viene El resultado Con Filas Y Columnas Y la fila Va a ser cero La columna Va a ser cero Etcétera Depende En donde esté Entonces Yo digo Que El primer parámetro Que voy a traer Va a estar En result Que es la dupla En la fila cero En la posición cero O sea Va a ser En esta ocasión Va a ser La columna Usuario De ahí Voy a seguir Con este de aquí Y muchos me dirán ¿Pero por qué Usted Porque Porque usted Quema las filas Porque aquí Solamente me interesa Obtener un solo valor No varios valores Porque no estoy Diciendo un query No estoy Diciendo una consulta General Solamente me Interesa Un solo objeto No varios objetos Entonces Aquí vuelvo A poner Result Fila cero Columna Uno Columna Uno Pongo Coma Pongo Result Result Fila cero Columna Uno Perdón Columna Dos Recordemos Que yo puse Yo puse Siete columnas Desde el cero Al seis Pongo Result Pongo aquí Pongo aquí Columna Pero Fila cero Columna Tres Pongo coma Pongo result Pongo Columna Perdón Fila cero Columna Cuatro Yo sé Ustedes están viendo El tema de matrices Más o menos relacionan Con eso Pongo result Si Fila cero Pongo aquí Cinco Y Pongo aquí La última Seis Entonces Una vez Que yo ya Haya determinado De manera Correcta Porque vamos a probar Esto de aquí Tengo que probarlo Aquí aplico El Except Voy a cerrar Esto con Un except Creo que está Más adentro ¿Qué pasa Si me ocurre Un error Aquí Aparece Una excepción No me Complejo la vida Aquí no me Interesa Presentar Ningún mensaje Simplemente Digo que Mi objeto Se vuelve Al estado Nulo Simplemente Y al final Retorno Mi objeto Alguna pregunta Está aquí Antes de Hacer la implementación En la parte De prueba Cuando hacemos Consulta Lo vamos a hacer Por medio De Una lista De objetos Entonces Vamos a probar Aquí Bueno Aquí también Voy a poner Como comentario Esta línea Aquí también Voy a poner Como comentario Esta línea Acá También Pongo Comentario También Esta línea Acá Entonces Me dice Que para probar Este señor Que está aquí Debo enviar El nombre A la base Debo enviar Este Una cantidad De uno A más De parámetros Muy bien Entonces Hacemos lo siguiente Ojo Con esta parte De aquí Ojo Porque se van a topar Alguna vez En sus vidas Con esta parte De aquí Aquí voy a crear Otra vez Una tupla Pero en esta ocasión Solamente Con un solo parámetro Aquí no recuerdo Cuál era Ah Es en el ID Pero en el ID usuario Voy a poner aquí Un valor Que ya Ya exista Voy a poner aquí Ariel 23 Muchos dirán Bueno Suficiente chicos Con eso Con ese valor Con ese parámetro Porque Me dice que En este query Solamente me recibe Un parámetro Un porcentaje De ese Ya está bien No hay ningún problema Pero yo digo No Te falta algo ahí Cuando tú envías Un parámetro Solamente uno Debes ponerle La coma suelta Pero ¿Por qué? La misma Explicación Que le hice Ibarra Entonces Ya Después Probamos Y después Le quitamos La coma A ver Que pasa Ponemos aquí Voy a probar Pongo OVJ Igual Llamo Llamo El objeto Crude Pongo Punto Y llamo GetUser Método GetUser Digo que Primero va a ser El nombre De la base De datos Segundo Los parámetros Que necesito Para el query Ojo Como estoy trabajando Con objetos Yo digo Bueno señores Voy aquí Hacer un if No recuerdo Si este método Lo puse Ah no Aquí me falta Bueno aquí me falta Poner este Bueno lo voy a poner Por separado No hay ningún problema Me falta ponerle GetData Aquí si OVJ Es diferente A nulo Y digo que Si es diferente A nulo Pongo print Y llamo aquí A OVJ Punto Lo pongo aquí Usuario Más Espacio Como coma Pongo OVJ Punto Nombre Ahí dice Nombre Pongo Eh Pero aquí es más Perdón No es coma Pongo más Espacio Más OVJ Punto Apellido Ya les puedo A ver si está Bien Estoy aquí Ya Entonces Que pasa Si es nulo Pongo un print Y digo que Usuario No existe Vamos a probar Vamos a probar Si esto funciona O hay algo Que cambiar Dice que Donde está Ariel 23 No existe Vamos a ver si es verdad Ariel 23 No sé si existe Vamos a ver Por qué nos presenta Eso Vamos a imitar Este query Acá Vamos a probarlo Aquí es Aquí está mal Ya sé por qué Me salía error Era por esto Aquí era Where Ahora sí Y miren que Hay que probar También las dos partes Aquí es Where No from Ahora sí Yo ejecuto acá Y me aparece Y me aparece Verdad Aquí Perdón Me aparece aquí En la base de datos Ahora me voy para Acá Me debe Me debe mostrar Los datos Exactamente Aquí me mostró Los datos Ya Algún Dice Profesor ¿Por qué Te pones Esa coma Ahí? Si suficiente Un solo Parámetro Muy bien Retiro La coma Te salió Un error Si yo le pongo La coma ¿Qué me salió Ahí? Conclusión Cuando utilices Un solo parámetro Solamente Un solo parámetro Al final Cierra con coma Y cuando utilices De dos O más parámetros Pone Normalmente Pero no le pongas Al final La coma Ejemplo Como está aquí En este ejemplo De aquí Dina 45 46 Como tenía Más de un parámetro Al final ¿Qué no le puse Al final? La coma Pero este señor Como tiene un parámetro Al final ¿Qué le puse? La coma Punta correo Ya la entendí Ah, muy bien ¿Y por qué puse eso? Porque No me había percatado Que había No había creado ¿Cómo se llama? El método Get data Pues el método Get data Ahí sí Mira, ahí salió El correo salió ahí ¿Ya? Muy bien Y adivinen ¿Cómo se llama? ¿Qué método Se parece el de ahí? Se parece justamente Al método que hicimos ahorita En vez de devolver un objeto Devolvemos una lista Pero lo vamos a hacer Desde cero Y ya verán Que ustedes se van a memorizar Las líneas de código Porque hay muchas líneas Que se repiten Muchas líneas que se repiten Muy bien Inclusive aquí Yo voy a tomar Del ejemplo Del usuario Entonces pongo aquí Dev Pongo aquí Get all users Así mismo Le pongo parámetros Pongo base Aquí pongo datos Datos Que son parámetros Mi pregunta es ¿Qué voy a devolver al final? ¿Un objeto? ¿Un string? ¿O una lista de objetos? ¿Qué voy a devolver aquí? Al final ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo hacíamos con archivos? Cuando podíamos mostrar a todos Aquí vamos a devolver una lista de objetos Así mismo Pongo un try Por si las moscas Me ocurre un error Y aquí se repite el mismo código O sea Esta es la parte bonita de Python Con base de datos Hay código que se repite De otros métodos Pongo con Pongo igual Pongo self Punto connect Punto conecta Pongo parámetro base Siguiente paso Creo que es un objeto cursor Cursor 1 Igual Igual Llamo a conexión Y llamo al método cursor Siguiente paso Siguiente paso Hago el script SQL Como es una consulta Pongo query Pongo select asterisco from Aquí viene lo bonito Perdón From usuario Espacio web Y que pongo en el web Voy a poner los estados Estados que sean activos Pongo aquí Pongo aquí Por lo que es V barra Pongo Porque el El parámetro Porcentaje Es C Y voy a A completar con Order by Quiero que se me ordenen Por Sería en esta ocasión Por usuario Por el campo usuario Puede ser por apellidos Ya depende Como ustedes crean Este Deseen Como se llama Este Ordenarlo Muy bien Una vez Hecha esta cuestión Procedemos A ejecutar El query Llamamos a Cursor 1.execute Primer parámetro La variable query Que es una cadena Segundo Datos Al final Que hacemos Hacemos Obtenemos El result Que es una dupla En forma de Perdón En forma de De matriz Llamamos a Cursor 1 Punto Y vamos a Fechor Aquí escribí mal El result Ya Muy bien Aquí Hacemos El cierre De la conexión Con punto ¿Cómo es? Close ¿No? Close Perfecto Ponemos La validación Ponemos Si El tamaño De la matriz Que viene De result Es mayor A cero Ya Perdón Un ratito Ya Muy bien Procedimos Entonces En esta ocasión Vamos a hacer Algo muy parecido A lo que vimos Con Objetos Aquí voy a crear Un objeto Como igual Llamo a nuestro Constructor Usuario Y voy a poner Aquí Este Los parámetros ¿Verdad? Que teníamos Anteriormente Pongo Result Pongo Filas Perdón Aquí Perdón Aquí me equivoqué Aquí se me estaba olvidando Poner Un for Pongo for Porque recordemos Que es una consulta Y trae varios Registros El control Pongo 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 Rango Pongo El tamaño De la Matriz Que viene Como resultado Que se llama Result Y al final Pongo dos puntos Y aquí Ya viene Esta cuestión Y aquí Creo mi objeto Pongo igual Objeto igual Llamo a nuestro Constructor Usuario Aquí llamo Result Pongo Fil ahí Columna Cero ¿Por qué Fil ahí? Porque Me puede venir De uno Muchos Registros Pongo Result Fil ahí Columna Uno Coma Pongo Result Fil ahí Columna Dos Coma Result Perdón Perdón Fila y Columna Tres Coma Result Fila y Columna Tres Perdón Cuatro Coma Result Ponemos Fila y Columna Cinco ¿Está muy bien? Sería uno Uno Ya perfecto Y nos faltaría Una última Result Fila y De contador Columna Seis Perdón Seis Ya Mucho verán ¿Y qué va a pasar Con este objeto? Si usted va a devolver Una lista de objetos Llamamos Esta lista Que está creada aquí La llamamos Decimos Venga para acá Ponemos lista Punto Append ¿Y qué le ponemos Dentro de Dentro de ese De ese Append El objeto ¿Ya? Y aquí vamos a cerrar El tema de Except ¿Qué pasa si Ocurre un except? Simplemente La lista Va a ser vacía No pasa nada Y al final ¿Qué va a pasar? Retorno a una lista Sea vacía O sea Con datos ¿Alguna pregunta Hay chicos Que es muy parecido A lo que vimos Anteriormente Como objeto Para mí Para mí El segundo parcial El examen Es menos complejo Que el primero Entonces Este código Así mismo Lo vamos a Poner a dormir Un ratito Ponemos Perdón Este Lo ponemos Como comentario Y vamos a crear La tupla Ponemos aquí ¿Cómo se llama? Datos Igual Aquí vamos a poner Estado A Solamente los activos Y activos Ponemos coma Y no tenemos Nada más Ponemos lista Ya Ponemos igual Llamamos a Cruz Verdad Get Get User Ponemos aquí Segundo Camp Ponemos aquí Datos Ya Ponemos datos Y vamos nosotros Aquí a poner Un If Y preguntamos Si Llam Lista Es No, no Simplemente Lo ponemos directo Aquí no es necesario Validar Ponemos For Ponemos In Ponemos In Ponemos Rango Ponemos Llam Ponemos aquí Lista Al final Dos puntos Aquí ponemos El print Aquí vamos a hacer Lo que dijo El compañero Stuart A llamarlos A unos Los tres Campos Ponemos Lista Índice Ponemos aquí Usuario Más Espacio Ponemos Más Lista Y Sería Punto Nombre Más Espacio Más Lista Ponemos I Punto Apellido Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Si esto funciona O no Si no Vamos a corregir Donde esté Algún Más Y derecho Y ejecutamos Y aquí nos Aparece Nuestros usuarios Todo lo que estamos Haciendo aquí Lo vamos a pasar A nuestro Proyecto De Tech Inter Esto es Modo prueba Si todo funciona Un consejo Siempre prueben En modo En modo Consola Una vez que Funcione En modo Consola Lo pasan Al modo Gráfico Alguna duda Yo les puse Que el orden Sea Según El orden Alfabético De los usuarios Les puse Order by Usuario Aquí me están Apareciendo En orden Alfabético Si ven Que usted Puedan Descargar Ponemos Git Ah no Estuvieron Bueno Aquí Tengo Algunos Proyectos Les voy A la parte De acá Arriba De Git Ponemos Commit Y voy A ponerle Aquí Este Cruz Desde Python Ponemos Commit And Push Me dice Que estos Elementos Van a Hacer Creados Y añadirse Dentro De mi Proyecto La nube Pongo Push Y se Y se Me fue Hacia Arriba No Importa Lo Ay que Paso No Mira Ah que No Se Autorizado Ah Cierto Me Acordé Que Instale Otra Vez El El Pychart Yo creo Que Ya se Está Actualizando Pushing Muy Bien Vamos A actualizar Esta Cuestión Creo que Llamaba Segundo C2 Aquí Está Ocho Cómics Aquí Está Down Y aquí Está Cómics De Ahorita Dice Now Ahora Tengo Un Click Clutes De Python Y aquí Está Actualizado Mi Código No A mí Me piden Algunas Personas De Afuera Que Suba Al Git Ya Voy A Subir Algunos Proyectos Al Git Para Que Puedan Ver Muy Bien Entonces Copio Este De Aquí Y Les Paso Al Google